En Colombia, siete en la mañana, cinco minutos, es hora de la información nacional, con todo el equipo de Noticias RPTV, con Carlos Armando Gómez. Aquí está, a las siete, cinco minutos, el Panorama Nacional. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? Aquí está el Panorama Nacional para el día de hoy. Comenzamos. Termino contándoles que el 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales. Hoy, Colombia se une para cumplir esas 17 metas y así llegar a ser uno de los mejores países. Liz Castrellón, con más información. Con la presencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, la Gobernación de Cundinamarca presenta los avances más significativos como departamento pionero en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a tener ODS para rato y vamos a tener que vivir la cultura del desarrollo a partir de los ODS. Pablo Ruiz, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, felicitó a Colombia por la buena práctica en los objetivos desarrollados. Celebramos realmente la iniciativa de la gobernación y pensamos que es un aporte muy importante, desde luego para la gobernación, pero también para el país. La erradicación de la pobreza y el aseguramiento de prosperidad para todos son algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que se llevan a cabo en este departamento. Y hasta aquí el Panorama de Noticias RPTV, hoy es jueves. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente día. Hasta pronto. En las mañanas, Don Gediondo Radio, la radio divertida.